Estuvimos trabajando con los chicos y chicas del Colegio Badoarte y además con su equipo directivo y los profesores junto al equipo técnico que nosotros tenemos dentro de la Dirección de Prevención y Derechos Humanos en esta vuelta a la presencialidad y a la nueva normalidad que se va construyendo estamos recuperando esta instancia de poder desarrollar charlas relacionadas al bullying, al buen trato al consumo y a la prevención de suicidios es un trabajo que venimos haciendo desde el principio de la gestión del Intendente Buoto con este área que se generó al principio de la primera gestión y la verdad que siempre tienen muy buenos resultados estas actividades los chicos pueden informarse, encontrar un punto de encuentro y a su vez también los podemos invitar y los vamos acercando a otras actividades que tenemos desarrolladas dentro del área de prevención y derechos humanos como son los talleres del CEPLA ¿Esta charla se llevó abierta a todo el colegio o a alguna franja etaria en particular? No, lo vamos haciendo curso por curso, buscamos siempre trabajarlo en ese bloque, en ese círculo de confianza que es el propio grupo, pensando en potenciar y acercarle a los chicos un lugar de tranquilidad y de confianza para poder charlar libremente sobre estas cuestiones que son, como sabemos, sensibles a los jóvenes de la ciudad entonces, bueno, buscamos siempre trabajar sector por sector, grupo por grupo para poder generar esa confianza y ese espacio de encuentro entre ellos que son en realidad quienes se tienen que terminar de llevar un dato, una información o tienen que poder acercarse a un equipo técnico como el nuestro que está a disposición para que puedan atravesar o conversar sobre estas situaciones sea porque las atraviesan o porque tienen algún conocido o porque quieren informarse para tener más herramientas pensando en estas cuestiones vinculares ¿Dónde se llevará a cabo la próxima charla? ¿Ya tiene algún colegio el cupo? Nosotros tenemos el cupo abierto todo el tiempo, cualquier institución, sean clubes pueden llegar a ser también algunas ONGs, además de escuelas se van anotando y van registrándose, tenemos un trabajo importante hecho también con el colegio Sobral y demás así que vamos buscando y vamos ofreciéndoles y a veces incluso ajustando el contenido a la necesidad que tiene la institución para poder llegar de la mejor manera así que eso está siempre en constante evaluación y ajuste como la apertura a las instituciones Gracias por ver el video